En la música que hoy conocemos como salsa vamos a encontrar muchos géneros y estilos que es lo que la gente comúnmente le llama ritmo encontramos en la base del son de la huaracha que es lo que hoy se conoce como la salsa pero también encontramos plena guaguancó 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 Bomba Fats Mambo Agresivo Fats Mambo Agresivo Fats Mambo Agresivo Fats Mambo Agresivo porque nos ayuda a afincarnos a comprender las estructuras en ritmo percusivas muy utilizadas en la música bailable del Gran Caribe es muy importante que todos los músicos bien sea armónicos, melódicos, arreglistas se acerquen al estudio de la percusión latina esto nos ayuda mucho a comprender la estructura de muchos géneros y estilos musicales y nos ayuda también a afincarnos porque el ritmo es como la base, el fundamento de la música bailable latina estos instrumentos provienen del complejo de la rumba en Cuba las tumbadoras conocidas en latinoamérica como las congas consisten en dos tambores membranófonos una especie de quinto, conga o conga tumba en fin este es más agudo y este es más grave para quienes somos diestros rumba, rumba, rumba rumba, 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 rumba ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡Rumba, rumba, 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 rumba!